Bueno, como vemos acá, cambio con sistema de gancho, la vamos a estar reemplazando porque se no tiene más ruedita, no se consigue esta ruedita y tiene como un juego ahí que no la deja andar ahí. Entonces la vamos a reemplazar, este es un sistema distinto porque es un sistema con gancho. Vamos a poner uno de estos, otro cambio no va porque el cuadro no tiene para enroscar acá, no tiene para enroscar los cambios tradicionales con bulog. Entonces este es un sistema con gancho. Viene también el gancho solo, este viene con rosca acá para adaptar el gancho si queremos y ponemos un cambio con rosca, pero hay que conseguir el gancho, el adaptador, que es un gancho solo así como este. Este tiene para prender todo acá en el cuadro, queda firme. Ahora le voy a mostrar, esto creo que es una 9, si. Este va con una 9. Ahora voy a bajar un cuadro ahí, le voy a mostrar como va. Este le casi calió. Acá vamos a ver cómo va. Me trae la vuelta en el bici. A ver. Bueno. Este lo aflojamos. Vean cómo tiene ahí la curva. Ahí tiene la curva para que entre en la parte del cuadro, en la parte curva y en la parte derecha. Entonces esto va así. Esto va acá adentro. Así lo puedo poner. Hay que aflojar del todo, casi el tornillo, o sacarlo. Este está medio ajustado. Ahí. Vean. Este encuadra plácido. Vean. Este encuadra plácido. Vean. Este encuadra plácido. Vean. Esto queda así. Esto queda firme. Esto no se mueve. No se va para abajo, para allá. Le voy a mostrar como queda atrás. Vean. Atrás calza bien ahí el tornillito. Vean. Para que esto no se mueva. Una vez que ajustamos esto no se mueve. Vean. Esto corre bien y llega hasta el fondo. Porque en el fondo tiene redondeado. Vean. A ver si puede ver. Tiene redondeado. Vean. como el cuadro. Como es acá redondo. Vean. Entonces calza bien ahí. Es un caso. Un cuadro que no tenga el... no tenga la rosca para poner el tornillo. Tiene la rosca para atornillar el bullion de cambio. Vamos a hacer el cambio de este. Por lo general hay que sacar la rueda para poner ahí. Bien este tornillo. Porque hay que meterlo y... pero... hay veces como acá queda bastante separado. Me quedó bastante separado. Me quedó bastante separado. Eh... capaz que no sea necesario sacarlo. Lo vamos a probar con el rocino. Así que... vamos a aflojar el cable. Lo dejamos con el cable mismo. Vamos a bajar todo el cable. Bueno. Este no baja porque está... no está bien regulado. Ahí. Bueno. Vamos a sacar la rueda. Este tiene un tornillo al fili. Lo vamos a sacar con este. Ahí está. Salió bien. Entonces sacamos la rueda. No la cadena. Abrimos el cambio. Y le prendemos la cadena. Vamos a aflojar la tuerca. Vamos a aflojar nomás la tuerca. No la vamos a sacar. Y con la nueve aflojamos en segundo. Tenemos la cadena. Vamos a sacar la rueda de la tuerca. Vamos a sacar el seguro. Y tiene que salir acá. La cadena. Está dando vuelta todo porque si no salve. Si lo puedo hacer größer. A ver si sale. No, no sale porque está dando vuelta todo. Vamos a obtenerla para el lado. Así lo puedo agarrar con la pinza, tengo que agarrar la parte, esta parte tengo que agarrar porque esta dando vueltas todo así, así lo puedo agarrar, no debería estar bien puesto en el cuadro pero si es que no lo pusieron bien, no lo pusieron bien y no se me acasó bien, ahí todo está saliendo, ahí salió, ahí salió, ahí salió, crucificé una mueca para que haga tope, y acá cayó, acá cayó la maguita, el tornillo, ahí se pueden poner el otro, ven como tiene el cuadro, estos son cuadros que no tienen la rosca acá para poner el bulón, así podemos ponerlo. Aquí tenemos que sacarlo, sacarlo, y si podemos meter el dedo como en este caso, lo tenemos que meter, ahí les voy a mostrar como queda, bien puesto, así se ve ahí, ven, eso debe quedar así, va un poquito más arriba, y acá casi que ni se nota, si está bien puesto, casi que ni se ve, no sobresale, no sobresale, si está bien puesto, y no tendría que salir, no tendría que salir, no voy a poner el cambio, y acá se va a enroscar, pero ahí ya sostenerlo, pero ahí sostenerlo, ahí sostengo, vamos sostener ahí que queda, lo estoy haciendo para no sacar todas las ruedas, pero, le aconsejo que saquen las ruedas, y se tomen en tiempo, y lo hacen bien, es más fácil, porque si no tiene que hacer todo este quilombo, eso es para no sacar todas las ruedas, ahí enrosco, lo que tenemos que hacer ahora es subirlo del todo, subirlo del cambio, todo lo que pueda para arriba, que quede bien en contra, pero que calce bien, para subir el tornillo, que ahí no se ve, a ver, ahí calzo bien, porque no, no sobresale y nada, ahí entramos justo, aquí estamos bien, voy a sacar la rueda para mirar, a ver como queda, entonces, con este sistema, si está bien puesto, hay veces, que no traen estos tornillos, algunos cambios, trae así nomás, en ese caso, no tiene que ayudar a alguien para dejarlo, el cambio fijo, dejarlo de cambio ahí, en esa posición, y otro ajusta la tuerca, pero acá, lo que nos facilita, justamente para trabajar bien con la rueda, nosotros sacamos la rueda y el cambio nos sale, queda fijo, queda firme, podemos trabajar con la rueda, sacarla, sacar la tuerca y el cambio nos va a salir, pero los que venían antes, más viejos, venía solamente prendido con la tuerca, ajustado a la tuerca, entonces sacamos la tuerca, sacamos la rueda, y quedaba colgando el cambio, y este no, este es el individual a la rueda, acá me olvidé mostrar afuera el cambio, como el sistema para, de los tornillos, a ver si lo puedo mostrar con este, que está acá afuera, a ver si se ve, como el sistema, de estos dos tornillos, que todos, como lo ven hacia afuera, agarran y la ajustan, la ajustan, la ajustan, y esto, una vez que uno lo lleva, a que le cambien, y le reemplacen el cambio, y ya queda regulado, no tienen que tocar mal este tornillo, ¿por qué?, porque si tocan uno se pasa, el tornillo lo que hace, toca esa mueca, por ejemplo, si yo lo ajusto, por ahí, cuando el cambio hace esto, hace tope ahí, en la uña esa, tiene una uña a ese lado, y una uña del otro lado, que no se ve casi, se ve ahí, ahí adentro tiene otra uña, que es la, esta acá, esta, del otro sentido, cuando el cambio va para allá abajo, entonces, ¿qué pasa?, cuando el cambio sube, cuando el cambio sube, el que hace tope es este tornillo, si nosotros lo aflojamos el todo, o más lo aflojamos, más va a subir, ¿eh?, más va a subir el cambio, ¿por qué?, no va a tocar la uña ahí, si lo ajustamos, por ejemplo, ¿qué pasa?, lo ajustamos mucho, el cambio va a ir hasta ahí nomás, ¿eh?, va a cambiar dos, tres piñones nomás, entonces pasa por ahí que la gente, que hace la justa, la justa, porque cree que está flojo, el cambio hace, hasta el segundo, hasta el tercero, y no cambia más, fuerza, fuerza la manija y rompe la manija, y le queda así el cambio, lo mismo, si ajustamos este, no baja más, pero si la aflojamos, ¿eh?, veamos cómo se mueve, a ver, veamos cómo se mueve, va bajando, más la aflojamos, más baja para los piñones más chiquitos, y este es para regular, que el cambio no se pase, justamente el de abajo, para ruedas para el cambio, no se pase, y no se salga la cadena, y caiga la cadena, y lo mismo, con la uñita de arriba, si nosotros la dejamos muy flojo, se va a ir el cambio mucho hasta la rueda, y se va a meter los rayos, y se va a salir, sirve para regular eso, una vez que lo ponemos, tengo que regular, y dejarlo, a estos tornillos, dejarlo como, como quedó regulado, o como lo dejaron regulado, si lo llevamos a arreglar a algún lado, no hay que tocarlo más, porque, se nos va a pasar para abajo, se nos sale la cadena, se nos traba todo, se nos va a pasar para arriba, se nos meten los rayos, vamos a terminar este, a ver, tiene rayita, 316, esta esta bien dura, esta si quieren pueden aceitarlo, y viene bastante seco, a ver, de acá, que va acá adentro, pueden ingrasar o si está, yo lo voy a ingrasar, para extender un poquito más, igual son cambios, son como es, que se llama, son réplicas, tiene otro nombre, que ahora no me acuerdo, estos chinos, que le dicen, ahora no me voy a acordar, ya me voy a acordar, entonces vamos a poner la cadena por abajo, un poco, vamos a abrir acá, para que pase por acá, tiene cadena, tiene que pasar por este, está trabajando, ahí, ven, este tiene que quedar, afuera de la cadena, esta guía, esta trabita, esta trabita, entonces, ahí ponemos la rueda, ahí ponemos la rueda, ahí me acordé el nombre, y le llaman, genérico, son cambios genéricos, cambios genéricos, son cambios chinos, que es, una réplica, o parecido original, pero de menor calidad, el cambio, ese era el que tenía, era un Logan, este es un SLP, este vamos a ajustar de vuelta, porque se afloja, segundo, pero, el original de este, es un cambio SIMAR, un cambio SIS, de los primeros, son viejitos, vamos a poner el cable, vamos a entrar a regular el cambio, porque el cambio de fábrica no viene regulado, sino que viene, viene firme, así, viene fijo, los tornillos, entonces uno tiene que durar para abajo, para arriba, así podemos buscar acá, con el culo que sí, ahí, esto debe ser 1.9, vamos a estirar el cable, vamos a bajar el todo de la manífera, el último cambio, bueno, ahí bajó, se le bajó en el último, y como vemos, está bien derecho, la cadena, bien derecho, que no está más para abajo, ni más para arriba, lo dejamos ahí, el tornillito, no lo sacamos ahí abajo, pasamos a estirar el cable, si no se ve algo en el video, me avisan abajo, porque yo, por ahí se me pasa, y estoy haciendo, pero no se ve en el video, entonces me avisan que no se ve, porque hay detalles que no se ve, porque hay detalles que no se ve, me avisan, y yo por ahí creo que se está viendo todo bien, vamos a ver, vamos a ver para arriba, ahí, nos subió del todo, pero acá vemos que tiene luz todavía, el tornillo, el tornillo, no toca el tope del cambio, el tornillo, no toca el tope del cambio, el tornillo, aquí puede ser un cable, el cable está bien regulado, parece, bajar bien, Baja bien, vamos a ajustar un poco de vuelta porque no sude bien, veo que no sude bien. Así que le vamos a estirar un poquito el cable. A ver ahí. Bueno, ahí ya está haciendo el tope y no sube, entonces ahí sí aprobamos un poquito. A ver si no sube. Ahí lo voy a subir. Pero no sube porque... Ya está muy gastada la cadena. Ahora no baja. Está muy gastada la cadena y la manija ya está muy bien. La manija esta ya... Ya está falseada. Entonces no sube bien. A ver. Se cae cero. Cambia de arroz. Sin problemas. Ahí sube bien pero el problema es la manija. Que no la deja subir. Y aparte... Acá vemos la cadena. Ya está muy gastada la cadena. No deja subir, no deja trabajar bien. Lo que hay que hacer es cadena y piñón. Cadena y piñón. Acá está un poquito torcido. Mirá. Están tirado por acá. Lo podemos doblar un poquito. Es más derecho. Queda bien derechito. Queda bien derechito así. Pero igual demasiado. Este sería... Porque este sería un cambio ya para... Para 6 velocidades. Para... Para un piñón un poco más chico. El más grande que sea un poco más chico. Porque este es un piñón de 32. O 32 o 28. Y... Por ahí el cambio... Varía un poco la... El largo del cambio. Lo genérico por ahí pasa. Pero si un Shimano te cambia bien porque... Ya está hecho el Shimano para el cambio Shimano. Para el piñón Shimano. Para la cantidad de dientes Shimano. Pero lo genérico por ahí pasa esto. Eh... Mejor sería con un piñón de 6. Este es un piñón de 7. Ehh... Pero igual cambio. Acá más que nada tiene problema en la manija. Ya no existe. Ya no existe. Ya está falseado. Ya no... No tira más. O sea baja a 2. Sube a 2. Baja... Por ahí baja a 3. Pero... Eh... Solucionado un problema del cambio. Por ahí si no quiere gastar mucho. No tiene que hacer un cambio completo. A ver... Si no queda más nada. No. La toque está ajustada. Esta está ajustada. Y bueno. Perfecto. Cambio. No detiene para rato. Tiene para tirar. Y bueno...